Ante las puntuales lluvias que se siguen registrando en la capital del estado, el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Marino Hernández López, resaltó que ante la lluvia registrada durante la madrugada de este miércoles, se registraron afectaciones en cerca de 25 viviendas de la colonia Jardín en la agencia de San Martín, Mexicapan, esto debido al incremento del nivel del agua. El director de Protección Civil Municipal destacó que en Oaxaca de Juárez los puntos rojos en esta temporada de lluvias es la agencia de Santa Rosa, Viguera, Pueblo Nuevo y San Martín, Mexicapan, en donde debido al taponamiento de las bocas de tormenta por la acumulación de basura, las zonas bajas han llegado a registrar pequeñas inundaciones. Hernández López resaltó que las alcantarillas en esta zona se han encontrado con demasiada acumulación de basura, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar desechos sobre las vialidades. Reconoció que actualmente se tiene el registro de ocho árboles en condiciones de riesgo, ubicados en el centro de la ciudad y la colonia Reforma, por lo que dijo ya existe un trabajo coordinado con servicios municipales y ecología municipal, esto a fin de evitar un accidente durante las próximas lluvias. En todas las partes bajas, en este caso, lo que es la zona de Santa Rosa, la zona de Viguera, de Pueblo Nuevo, hemos tenido encharcamientos fuertes, sobre todo debo decirte que las alcantarillas se han encontrado con mucha basura y la recomendación es decirle a la ciudadanía que evite tirar basura precisamente a las calles y a algunos cauces de ríos y arroyos porque con estas venidas principales de agua precisamente nos afectan las partes bajas y es lo que ha causado algunos encharcamientos fuertes, sobre todo en estas agencias. Tenemos ocho árboles que quedaron prácticamente sentidos por estas lluvias, se están trabajando en su intervención a efecto de mitigar el riesgo que estos quesos representan. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.